hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas pero antes quiero mandar un saludo a manuel guillermo yarle quien se unió al canal muchas gracias amigos por el apoyo ahora sí comencemos por la fecha 8 del torneo apertura liga 1 bexon 2023 deportivo garcilaso se medirá antes por team cristal el rico garci llega a este encuentro tras golear 0 a 3 a deportivo municipal mientras los celestes vienen de igualar sin goles ante adt de tarma este partido está programado para el día domingo 12 de marzo a las 6 de la tarde hora peruana julian álvarez sellaría su renovación con manchester city la noticia la dio a conocer el periodista italiano fabrizio romano quien dijo que él es jugador de river play y su agente aceptaron la propuesta del cuadro de la premier league donde el delantero está decidido a quedarse en el club y formará parte de city hasta junio del 2028 si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo